7, Rocío. Buenos días, bienvenidos desde la Casa Hermandad, desde la Capilla de la Hermandad de Emigrantes. Es miércoles de Rocío y es su día, es el día en el que la Hermandad de Emigrantes se echa a los caminos, el día en el que empieza ese encuentro de esta hermandad capitalina hasta la Blanca Paloma. Acaba de finalizar ya la misa y en estos momentos se está procediendo a enganchar ya los mulos en la carreta del sinpecao, carreta que le va a llevar a ese sinpecao primero en esta mañana por esa particular salida que tiene Emigrantes, esa alegría, esa forma de caminar que tiene esta hermandad y que después, posteriormente, pues le llevará ya por esos caminos. Como siempre, la misa es multitudinaria, la capilla no se cabía, gente de pie que llegaban hasta la misma puerta y que ya están empezando a salir. Ya vemos también cómo están saliendo las diferentes insignias que van a ir completando el cortejo en esta procesión de salida de la Hermandad de Emigrantes y que llevarán a caballo hermanos de la Hermandad. Este año, además, como novedad, esta hermandad va a ampliar su recorrido llevando a puntos tan emblemáticos como la calle Blanca Paloma, donde se guardaba el sinpecado cuando llegaba a Huelva, o también hasta la Isla Chica, el barrio de Isla Chica, que verá también cómo la hermandad de Emigrantes pasa por su avenida Federico Molina. Como digo, nuevos puntos para ver a la hermandad, recuperando momentos de otras épocas, pero intentando, como nos decían cuando vinimos aquí a hacer el programa, nos decían que la hermandad de Emigrantes tenía que verse por la ciudad, tenía que dejarse ver que la gente disfrutara de Emigrantes en esta mañana, y así lo va a hacer. Recordarles que estamos en directo, son las 8 y 25 de la mañana, las 8 y media, en apenas 5 minutos tiene prevista la salida ya esta hermandad. Vemos cómo también tenemos que comentar, vemos que en la carreta está cruzada la vara de hermano mayor de la hermandad de Emigrantes, que lo sostienen los ángeles que van delante del sinpecado. Este año la hermandad no lleva hermano mayor, con lo cual es la Junta de Gobierno, con la presidenta a su cabeza, Belén Requena, los que van a hacerse cargo de toda la romería y de este camino. Esperemos que el año que viene la hermandad de Emigrantes ya cuente con un hermano mayor, en este año no es así, y ahí lleva esa vara de hermano mayor que este año no habrá quien la aporte. Como digo, están terminando de poner ya los mulos en su sitio, de colocarlos, de engancharlos, con este sonno floral, que como siempre la hermandad de Emigrantes es llamativo, la Virgen de la Cinta, de ofrevería en el frontal, llevando a la patrona de Huelva hasta el Rocío también. Y estamos ya pues esperando a que de un momento a otro aparezca el sinpecado por esta puerta de la capilla y ya se coloque en la carreta. Vamos a ver si nos adentramos un poquito por aquí y vemos pues... Aquí tenemos a uno de los peregrinos que va a ir agarrado a esta rueda durante todo el camino de Rocío. Jairo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué día más bonito? Miércoles de... como dice la Siliana, miércoles de mañana. Miércoles de mañana. Bueno, despierta Rocío, pues aquí estamos. Otro año más a despedir a la Concha de Plata y a acompañarla hasta que lleguemos a la Ardea. ¿Qué tiene esta hermandad? Esta hermandad especial. Esta hermandad, aparte de que se... yo creo que la que tiene la historia más singular de las 114, es una hermandad que para Huelva es muy entrañable y que debe de ser orgullo y gala de Huelva también, ¿no? Sí, porque hay que recordar que esta hermandad se funda en Bolchov, ¿no? En Bolchol. Bolchol, es que esto de los no pronunciación en Alemania, entonces nosotros no somos mo' alemanes. Entonces la pronunciación se nos va. En Alemania se funda esta hermandad por un grupo de emigrantes, de ahí su nombre, que allí pues se encomiendan a la Virgen de Rocío en su día a día, en su trabajo, y en su recuerdo y en su corazón. Y de allí viene esta hermandad que pasa por Aljaraque también, que llega incluso a Sevilla, ¿no? Que lo recibe Triana y que finalmente pues llega a Huelva y se instala en Los Dolores, que es donde lo conocimos y que después ya se hace esta gran capilla y esta gran casa de hermandad que tiene emigrantes en media de cualquier hermandad, porque vaya instalaciones que tiene. La casa de emigrantes y lo que pasa es que todavía no está terminada el todo. La apuesta de la hermandad de emigrantes de los años 90 fue muy fuerte. Hacer una casa capilla para su hermandad y para su simple caos realmente grande y realmente que demostrara la grandezza que esta hermandad tenía. Y bueno, poquito a poco, las obras faraónicas no se pueden hacer en cuatro años, poquito a poco la hermandad va levantando su castillito, pero aquí estamos. Bueno, y háblame un poquito, que yo sé que tú esto, si no sabes tú, ¿quién lo vas a ver? ¿El sin pecado? ¿Eh? ¿De todo? Bueno, pues, carroza y sin pecado. Sin pecado de la joblata del año 90 es la primera vez que en Huelva se recogió oro para hacer unas galas de oro, que son las de la Virgen del sin pecado. Y la carroza de Villarreal del año 76, en diseño exclusivo. El interior recupera, está inspirado en el interior del paso de la Virgen del Rocío. Y bueno, y después, pues, siempre lo que más llama la atención más que la carroza es la concha del sin pecado y las flores, que emigrantes en Armonte la conocen por la hermandad de las flores y siempre marca la diferencia a la hora de poner de flores la carroza para el camino y para la salida. Sí que es verdad, porque siempre va bellísima, es de las cosas más bonitas que podemos ver llegando a Rocío, que es tesorno floral que lleva a emigrantes. Oye, y tú hablabas de la concha y es verdad, porque si hay un sin pecado que se ve venir de la concha, ¿por qué se opta por esa concha peregrina? La concha es un símbolo de peregrinación. Y en su día se interpretó que como era, ya hoy día han cambiado las cosas, pero en el año 71, que es cuando la hermandad adquiere la filialidad, era la hermandad que había venido desde más lejos y además que era impensable, ¿no?, desde Alemania. Entonces fue como, era un símbolo de que hasta dónde había llegado la peregrinación, cociera, hasta dónde había llegado la devoción. Entonces pues se tomó la venera, además invertida, porque curiosamente en heráldica la concha debería estar al revés, pero no, se invirtió porque se hacía como un pabellón para recoger a la imagen de la Virgen. Y es lo que hace eso de que en 314 sin pecado, los devuelve a mi mujer de emigrante y los señalamos con el de hoy, no nos equivocamos, ese es el nuestro. Así es, bueno Jairo, que te vaya todo muy bien, que os vaya bien aquí al lado del sin pecado, que de momento nos acogió fresquita a la mañana. Un momento, de momento, después me parece a mí que nos va a ser así, pero bueno, estamos unidos además, es lo que toca. Bueno, bueno, lo importante es disfrutar y que lo veamos todos. Me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Pues gracias Jairo, uno de los que irá pegado durante toda esta rueda que vemos aquí, durante todo este camino a su sin pecado y que les va a llevar hasta la patrona de Almonte, durante toda la avenida de las palmeras, pues ahora mismo están ocupando los distintos carros adornados, los carros de tractor, charrés, todos los que van a ir acompañando en esta comitiva a la hermandad de emigrantes y que se disponen, como digo, a lo largo de toda la avenida de las palmeras. Una hermandad que tiene también puntos muy emblemáticos a lo largo de su salida, como puede ser su visita a la comandancia de la Guardia Civil, también a la casa de Venancio, de suerte a las palomas, si hay petalás. También hay que tener en cuenta que hoy sí hay colegio, mañana ya no habrá colegio en Huelva, pero hoy sí lo hay, entonces los colegios por los que pasa la hermandad de emigrantes, pues sacan a todos sus niños a la puerta, que saldrán vestidas las niñas de gitán y los niños de corto, y le cantarán sevillanas y salve a los sin pecado. Es una cosa muy bonita ver cómo todos los colegios se devuelcan para estar juntos emigrantes. Aquí mismo el primero que tenemos al ladito, el colegio francés, que saldrá aquí y se pondrá pues al lado también de esta capilla para cantarle al sin pecado de emigrantes. Y como eso, pues el Santo Ángel, las Agustinas, en fin, diferentes colegios que le van a cantar. También, evidentemente, momentos importantes como es el momento de la llegada al Ayuntamiento de Huelva, que siempre es muy especial, o la Comandancia de Marina, en fin, que nos queda mucho por vivir, mucho por relatar a lo largo de esta mañana que se inicia muy tempranito al son de este campanil que casi nos recuerda ya al rocío, que nos recuerda que estamos en la aldea, se sonido a lunes por la mañana, que es el que ahora mismo tenemos aquí en esta avenida de las Palmeras. Y esperando, esperando que salga esa concha peregrina por esta puerta de la capilla, como decíamos, a esta hora tenía prevista ya la salida. Y en breve instante... Nacho, muy buenos días, Nacho. Muy buenos días, Nacho. Oye, que qué tal, ha sido el día estupendo, ¿verdad? Un saludo desde aquí, por supuesto, a todos los que cada año en este programa especial Rocío, siempre Rocío, nos siguen. Y por supuesto, de la mano de nuestro compañero Nacho Molina, que vamos a estar prácticamente toda la mañana, bueno, y bien entrada la tarde, ¿verdad? Porque se prevé que el camino este año, con esto de las novedades y de esa amplitud de recorrido, pues sea bastante más larguito, ¿no? Sí, ya te digo, ese nuevo recorrido, ese nuevo itinerario que le va a llevar por otros puntos de la ciudad a recuperar calles, como te decía antes, como la calle Blanca Paloma, aproximadamente sobre las 2 de la tarde tendría que estar en la punta del Sebo, ¿no? Aproximadamente. Aunque, bueno, son las 8 y media de la mañana, aquí seguimos esperando y el recorrido por la ciudad es largo, para lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, vamos a ver. Lo importante es disfrutar, Concha. Nosotros estamos aquí hasta que nos... Tú estás sentadita y tranquila. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y nosotros estamos justo aquí en la calle, así que no te preocupes. Bueno, pues, muchas gracias, Nacho. Enseguida vamos a volver contigo. No te vayas, eh, quédate ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen, si les parece, de lo que va a acontecer en la jornada de hoy, porque ya saben que cada día, cada jornada de Rocío, cada miércoles en los que comienzan esas hermandades a caminar, aunque tenemos que decir que ya hay 36 hermandades caminando hacia el Rocío. Eso sí, hoy, de las hermandades que salen, les vamos a prestar especial atención a la hermandad del Rocío de Emigrantes y, por supuesto, también a la hermandad matriz de Almonte. Estaremos también en Almonte para conocer todos esos detalles, para acompañar a la hermandad matriz en ese recorrido que, una vez celebrada la Misa de Romero, pues se lleva a cabo por el municipio, por el pueblo, por Almonte. Luego, bueno, es muy particular porque ellos se ponen muy guapos, se visten y, una vez terminado ese recorrido, el hermano mayor se va para su casa, se arreglan y se ponen preparados más cómodos, quizás para hacer el camino. Ya saben que la hermandad matriz de Almonte sale dentro de un ratito de Almonte, precisamente para llegar hasta la aldea esta misma noche. Así es que nosotros estaremos también en todos esos puntos interesantes, contándoles todo lo que sucede hoy, tanto en Huelva Capital como en Almonte. Y por eso queremos saludar a todos los espectadores de la provincia de Huelva, también a nuestros fieles espectadores ya del condado, porque allí hay también muchísimos municipios los que se preparan para su salida. Y ahí, bueno, pues estamos viendo precisamente imágenes ya en directo de cómo se está colocando ese sin pecado en la carreta y allí está nuestro compañero Nacho. Nacho, parece que esto ya va a salir prontito, ¿no? Pues sí, ya está aquí el sin pecado de la hermandad de migrantes portado por la presidenta y el vicepresidente de la hermandad, Belén Requena, aguantando este sin pecado que ella misma ya llevó cuando fue hermana mayor de la hermandad y que ahora le vuelve a tocar el reto como presidenta y por esa falta hermano mayor. Vemos como ya están subiendo y este es el sonido ahora mismo en la hermandad de migrantes. Pues esas campanas que repican mientras se coloca ese sin pecado nuestro compañero Nacho que se encuentra allí y vamos a escuchar ese ambiente, ese ambiente que se vive en estos distancias, 8.35 de la mañana en la hermandad del torpío de migrantes. Belén, Belén, ¿no? Belén, buenos días. Buenos días. Bueno, que te hemos visto emocionada y como cuando fuiste hermana mayor. Hombre, esto casi que así es como hermana mayor pero con mucha más responsabilidad, ¿eh? Esto es con mucha más responsabilidad. Pero hemos visto cruzada la vara de hermano mayor, ¿no? Sí, nosotros hemos querido que sea así. Aunque la Junta de Gobierno lleva la hermandad al Rocío, todos los hermanos de la hermandad son los hermanos mayores y la vara tiene que ir en su sitio delante de la carroza como símbolo de que todas las hermandades este año son hermanos mayores. Bueno, ¿y cómo se presenta este camino? De momento el día espléndido. Un día espléndido, fresquito, con lo cual vamos a caminar de maravilla. Pues que vaya todo muy bien. Muchas gracias y os tengo que dejar porque tenemos que salir. Gracias a todos. Gracias. Las palabras de la presidenta de la hermandad de migrantes, Belén Requena, y los primeros, ¡viva! ¡Viva la bienza de los vivos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el patrocito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de migrantes! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de migrantes! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de la hermandad de migrantes! ¡Viva! Los vivas de un pequeñín que está ahí junto a la rueda. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como dice la presidenta que nos tenemos que ir porque hay que iniciar este camino. De mirante ya se escucha también esos tamborileros que escuchábamos ensayar también en una tarde de hace una semana y que ahora ya se escucha por esta avenida de las palmeras. Los cohetes que rompen el cielo con la luz impresionante como siempre que ofrece Huelva y que en esta mañana de migrantes no lo iba a ser menos. Aquí tenemos a una persona que vive el rocío durante todo el año. Él es el administrador y el director de la página Rocieros por el Mundo y que durante todo el año día tras día pues ofrece información del rocío y que ha sido capaz de unir precisamente eso a todos los rocieros del mundo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Nebiosito. Un buen día como este que siempre el tintineo de las campañas de mi sin pecado de la ronda de migrantes me pone que me voy, que me voy, que me voy que ya es hora y nada y ahora os he dejado también ya los enlaces bien puestos esta mañana para que todo el mundo os vea a ustedes vuestra transmisión y yo descansar un poquito. Muy bien, muy bien. Además él viene de Canarias que no es que viva en Huelva viene de Canarias a salir con su hermandad de migrantes y a vivir el rocío. Oye, ¿cómo se ha conseguido que tanta gente en el mundo esté en esa página? Pues son más de 11.000 seguidores y el trabajo diario y constante de llevar esa página a todos los rincones del mundo y saber estar solamente con la devoción rociera porque si veis si el que conoce esa página solamente encontrará la devoción rociera no encontrará otra historia. Pues enhorabuena y que vaya todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues aquí todos listos. Los caballistas ya con las insignias y tan solo es falta ese vámonos de la presidenta de la hermandad y que el sin pecado se eche a andar. Son las primeras sevillanas también al lado de la carreta. ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva el sin pecado también en la parte más baja del mismo la medalla de la ciudad justo debajo de una de las carabelas que lleva el sin pecado como vemos pues lleva las tres carabelas el escudo de España y el de Huelva debajo de esa concha de plata coronada esta carreta por también una carabela de plata que está en el techo de la misma. Mucha gente que se ha acercado hasta este paseo de las palmeras para ver salir la hermandad y que están aguardando ya este momento ese sueño de todo un año que se hace realidad en esta mañana de miércoles cuánto trabajo cuántas horas cuánto sacrificio para que esta hermandad ahora se echa los caminos vamos a ver si podemos hablar con el carrero de la hermandad buenos días buenos días bueno que cómo se presenta este año el carrero de la hermandad de inmigrantes cómo están los caminos cómo está todo cuando venga te lo digo pero bueno tú ya le habrás hecho un ojeo que va que va no le deben lo antes no yo lo que haiga arreglaremos o te podemos yo a pecho descubierto y lo que me cuente igual que lo que te toma o te coge o te mata tú no has visto nada y ya está para no ponerte el cuerpo malo lo vamos a ver no nos va a poner peor bueno cómo es este camino con inmigrantes para mí muy especial llevo ya por 39 años empecé el primero lo hice con 8 años y toda la vida todo mi vida aquí y espero que sea muchos más y no aquí en un caballo en mi carro antes de pero espero que sea siempre aquí claro que sí y las mulas bien ¿no? bien espero que se porten bien por estar al año pasado que era el primer año espero que este año el segundo año se porten bien como el año pasado yo nada más que le pido que se porten como el año pasado bueno pues nos vamos aquí viene ya Pepe Brioso que se santigua y que dice vámonos y nos vamos pues ahí se va ya el sin pecado de inmigrantes con todos estos peregrinos detrás con toda esta gente que le va a acompañar que le va a rezar y le va a cantar y no va a dejar sola la hermandad durante todo su camino ahí se detiene junto a la policía local en esa ofrenda de flores que hace también la policía local que hará ahora la policía nacional y que hará posteriormente la guardia civil Bueno Nacho pues prácticamente puntual no mucho tiempo de retraso estaba previsto a las ocho y media pero con estas cosas siempre se sabe prácticamente puntual sale esa hermandad de migrantes esa concha peregrina hacer su recorrido por la capital y como decimos vamos a estar pendiente de todo ese nuevo recorrido de la hermandad este año y vamos a estar pendiente también perdón de nuestros compañeros que están en todos los lugares interesantes en todos esos puntos emocionantes en los que nos gusta estar cada año y por eso esta casa CNH pues se dispone un amplio dispositivo personal y también técnico para que todos ustedes y siempre les queremos dedicar esa atención especial todos ustedes que no pueden salir a la calle a ver la hermandad o aquellos que salgan un poquito más tarde pues fíjense son las nueve menos cuarto van a dar y estamos ya pues con todas esas personas que aún se están vistiendo para salir a la calle y disfrutar de esta primera de las hermandades de Huelva en salir a la calle les recordamos que además vamos a estar con la hermandad del Rocío de Almonte la hermandad matriz de Almonte que le vamos a ofrecer también esas imágenes de cómo es su salida en este día en este miércoles en el que recuerden sale y llega también a la aldea esta misma noche pues nos quedan muchas horas por contarles muchas cosas que contarles así es que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos con todos ustedes dentro de un momentito aquí en Rocío siempre Rocío hasta ahora continuamos en este miércoles 4 de junio en el que sale la hermandad de emigrantes de la capital onubense y también por supuesto la hermandad matriz de Almonte ambas le vamos a dedicar especial atención durante toda esta mañana en este programa especial de CNH que cada año se da cita con todas esas personas con todos esos rocieros que en muchos casos pues no pueden salir de sus casas para poder ver esa bueno a la hermandad de emigrantes o cualquiera de las hermandades que nosotros prestamos atención tanto en este día como mañana en el que haremos un programa especial también con la hermandad del Rocío de Huelva pero además todos estos días vamos a tener una programación especial dedicada al Rocío al Rocío 2014 con los lugares donde pernoctan las hermandades con por supuesto como decimos la salida tanto de Huelva como de la hermandad matriz de Almonte también la la salida de emigrantes en fin todas esas hermandades las que nosotros queremos estar ahí estar pendientes para que ustedes también compartan con nosotros esos momentos y decíamos que sobre todo para esas personas que no pueden salir de casa por aquello de enfermedad o porque estén fuera de Huelva ya saben que a través de la web www.cnh.tv pues nos pueden seguir nos pueden ver en directo y por supuesto también una vez finalice pues este Rocío 2014 ya saben que los programas los tendremos en nuestra página web para que puedan seguir disfrutando de este Rocío 2014 que acaba de empezar y que ya estamos deseando que todos ustedes estén con nosotros en este Rocío nosotros vamos a intentar como decimos hacerles llegar esos momentos importantes de todas las hermandades de la provincia de Huelva que por cierto decíamos que hoy son ya 36 hermandades de todas las provincias por supuesto las que están ya en camino hoy miércoles en concreto y en concreto la hermandad matriz de Almonte con la que enseguida vamos a estar también estaremos dentro de un momentito en otro de los puntos de ese recorrido de la hermandad de migrantes seguida vamos a estar de nuevo ofreciéndoles en directo ese nuevo punto de atención y mientras tanto les recordamos que esta misma mañana pues a las 8 y 35 aproximadamente salía ese carretón del sin pecado de la hermandad del Rocío de Migrantes una hermandad cuyo recorrido como decimos empezaba a esa hora y por si quieren hacerse bueno ustedes vuestro planning de donde lo pueden ver salía de de la avenida de la Unión Europea a la Plaza de Toros luego va a recorrer y todavía no ha llegado por supuesto la avenida Cristóbal Colón Paseo Independencia Calle San José por la calle San José sube por la calle Puerto hasta la Palmera Plaza Quintero Valle Pablo Orrada y esa es la novedad del recorrido toda la zona de Pablo Orrada Calle San Sebastián Avenida Andalucía Calle Galaroza Los Milanos Calle Blanca Paloma que nos contaba nuestro compañero Nacho ese lugar especial recuperado este año por la nueva Junta de Gobierno Calle Bea Plaza del Punto la ofrenda también especial que se le hace al monumento a la Virgen del Rocío en esa Plaza del Punto la avenida Martín Alonso Pinzón la Gran Vía pasa por supuesto por la Diputación donde también estaremos allí el Ayuntamiento sobre las 12 de la mañana calculamos que estará sobre el Ayuntamiento al menos eso es lo que desde la hermandad nos comentan Plaza de las Monjas por la calle Méndez Núñez hasta Plus Ultra pasa por la Placeta por la calle Gravina no sé si ustedes están siguiendo el recorrido mentalmente la plaza 12 de octubre y de allí bueno la avenida Doctor Rubio San Lucas de Barrameda para la comandancia de Marina a las 12.45 aproximadamente tiene previsto que esté por esa zona del recorrido aunque la verdad es que siempre se retrasa un poquito más y luego en Muelle del Tinto avenida Francisco Montenegro y en la Punta del Sebo estará a eso de las 2 de la tarde por cierto cuando pase justo por aquí por nuestros estudios de CNH por el kiosco Manolín que tenemos aquí al lado pues CNH y kiosco Manolín le van a ofrecer a los peregrinos agua para que puedan llevar mejor ese camino y es que hoy a esa hora de la tarde a las 2 de la tarde que será cuando pase por las proximidades de esta casa pues hará bastante bastante calor así es que desde aquí desde CNH junto con kiosco Manolín les ofreceremos pues ese agua para que el camino no sea tan duro acaba de comenzar está comenzando ahora ese recorrido un recorrido de la hermandad de emigrantes que cuenta este año con unos 1500 unas 1500 personas que forman la comitiva una comitiva en la que unos 60 caballos siempre son algunos más algunos menos hasta el mismo momento de la salida pues no se sabe exactamente el número de caballos de carros pero unos 12 carros tradicionales 26 vehículos de tracción animal charrés y manola 30 tractores con remolques adornados y 17 vehículos de apoyo esa es la gran comitiva de la hermandad de migrantes que hoy acaba de salir de la capital onubense esa concha peregrina que como decimos salía a eso de las ocho y media pasadas de la mañana y era pues prácticamente la hora prevista vamos a recordar si les parece ese momento momento en el que la presidenta en este caso recuerden que la hermana mayor o sea no hay este año hermana mayor bueno pues la presidenta haciendo funciones de hermana mayor porque los hermanos son todos tanto de la junta de gobierno como todos los hermanos de la hermandad de migrantes pues Belén Requena presidenta este año de la hermandad del rocío de migrantes se colocaba ese sin pecado y comenzaba a andar la carreta de la concha peregrina vamos a recordar ese momento y enseguida volvemos en directo con otro de los puntos del recorrido de la hermandad de mitad muy bien estupendamente que pasa como estamos muy bien me alegro de tenerte aquí muchas gracias bueno que hemos dicho vamos a pasarnos por la hermandad de migrantes en esta impresionante casa hermandad que tiene y capilla mira pues vamos a hacer una cosa las cosas del directo ya saben nuestro compañero Nacho ha estado esta semana pasada con Belén Requena precisamente la hermandad de migrantes tenemos un reportaje preparado este que acaban de empezar a ver pero se lo vamos a ofrecer más tarde porque lo que queremos ahora si les parece es recordar recordar ese momento en el que salía esta misma mañana hace muy poquito muy poquito tiempo recuerden eran las 8 y 35 aproximadamente tenía prevista su salida a las 8 y media pues a eso de las 8 y 35 la presidenta Belén Requena pues tomaba ese sin pecado colocaba en la concha peregrina y salía salía a hacer ese recorrido largo este año reiteramos esa amplitud del recorrido que este año visita el barrio de la Isla Chica la iglesia del Rocío por donde va a pasar este año también la concha peregrina así es que vamos a recordar si les parece ese momento eran las 8 y 35 de la mañana cuando la concha peregrina echaba a andar por las calles de la capital onubense buenos días bienvenidos desde la casa hermandad desde la capilla de la hermandad de migrantes es miércoles de Rocío y es su día es el día en el que la hermandad de migrantes se echa a los caminos el día en el que empieza ese encuentro de esta hermandad capitalina hasta la blanca paloma acaba de finalizar ya la misa y en estos momentos se está procediendo a enganchar ya los mulos en la carreta del sin pecado carreta que le va a llevar a ese sin pecado primero en esta mañana por esa particular salida que tiene migrantes esa alegría esa forma de caminar que tiene esta hermandad y que después posteriormente pues le llevará ya por esos caminos como siempre la misa multitudinaria la capilla no se cabía gente de pie que llegaban hasta la misma puerta y que ya están empezando a salir ya vemos también como están saliendo las diferentes insignias que van a ir completando el cortejo en esta procesión de salida de la hermandad de migrantes y que llevarán a caballo hermanos de la hermandad este año además como novedad esta hermandad va a ampliar su recorrido llevando a puntos tan emblemáticos como la calle blanca paloma donde se guardaba el sin pecado cuando llegaba a huelva o también hasta la isla chica el barrio de la chica que verá también como la hermandad de migrantes pasa por su avenida Federico Molina como digo nuevos puntos para ver a la hermandad recuperando momentos de otras épocas pero intentando como nos decían cuando vinimos aquí a hacer el programa nos decían que la hermandad de migrantes tenía que verse por la ciudad tenía que dejarse ver que la gente disfrutara de migrantes en esta mañana y así lo va a hacer recordarles que estamos en directo son las 8 y 25 de la mañana las 8 y media en apenas 5 minutos tiene prevista la salida ya esta hermandad vemos como también tenemos que comentar vemos que en la carreta está cruzada la vara de hermano mayor de la hermandad de migrantes que lo sostienen pues los ángeles que van delante del sin pecado este año la hermandad no lleva hermano mayor con lo cual es la junta de gobierno con la presidenta a su cabeza Belén Requena los que van a hacerse cargo de toda la romería y de este camino esperemos que el año que viene la hermandad de migrantes ya cuente con un es así y ahí lleva esa vara de hermano mayor que este año no habrá quien la aporte como digo están terminando de poner ya los mulos en su sitio de colocarlos de engancharlos con este sonno floral que como siempre la hermandad de migrantes es llamativo la virgen de la cinta de ofrevería en el frontal llevando a la patrona de huelva hasta el rocío también y estamos ya pues esperando a que de un momento a otro aparezca el sin pecado por esta puerta de la capilla y ya se coloque en la carreta vamos a ver si nos adentramos un poquito por aquí y vemos pues aquí tenemos a uno de los peregrinos que va a ir agarrado a esta rueda durante todo el camino de rocío jairo que tal buenos días buenos días bueno que día más bonito miércoles de como dice la seriana miércoles de mañana miércoles de mañana despierta rociero pues aquí estamos otro año más a despedir a la concha de plata y acompañarla hasta que hasta que lleguemos a la ardea que tiene que tiene esta hermandad esta hermandad especial esta hermandad aparte de que se yo creo que la que tiene la historia más singular de las 114 es una hermandad que para huelva es muy entrañable y que debe de ser orgullo y gala de huelva también si porque hay que recordar que esta hermandad se funda en bolchov bolchol bolchol es que esto de los no pronunciación en alemania entonces nosotros no somos muy alemanes entonces la pronunciación se nos va en alemania se funda esta hermandad por un grupo de emigrantes de ahí su nombre que allí pues se encomiendan a la virgen de rocío en su día a día en su en su trabajo y en su recuerdo y en su corazón y de allí viene esta hermandad que pasa por al jaraque también que llega incluso a sevilla que lo recibe triana y que finalmente pues llega a huelva y se instala en los dolores que es donde lo conocimos y que después ya se hace esta gran capilla y esta gran casa de hermandad que tiene emigrantes envidia de cualquier hermandad porque vaya instalación la casa de emigrantes y lo que pasa que todavía no está terminada el todo la apuesta de la hermandad de emigrantes de los años 90 fue muy fuerte hacer una casa capilla para su hermandad y para su sin pecado realmente grande y realmente que demostrara la grandeza que esta hermandad tenía y bueno poquito a poco las obras faraónicas no se pueden hacer en cuatro años poquito a poco la hermandad va levantando su castillito pero aquí estamos bueno y háblame un poquito que yo sé que tú esto si no sabes tú ¿quién lo vas a ver? del sin pecado de su... de todo bueno pues carroza y sin pecado sin pecado de la joblata del año 90 es la primera vez que en Huelva se recogió oro para hacer unas galas de oro que son las de la virgen del sin pecado y la carroza de Villarreal del año 76 en diseño exclusivo el interior recupera está inspirado en el interior del paso de la virgen del rocío y bueno y después pues siempre lo que más llama la atención más que la carroza es la concha del sin pecado y las flores que emigrantes en Armonte la conocen por la hermandad de las flores y siempre marca la diferencia a la hora de poner de flor en la carroza para el camino y para la salida sí que es verdad porque siempre va bellísima es de las cosas más bonitas que podemos ver llegando a rocío que es tesorno floral que lleva emigrantes oye y tú hablabas de la concha de verdad porque si hay un sin pecado que se ve venir y de leer de emigrantes porque esa concha ¿por qué se opta por esa concha peregrina? la concha es un símbolo de peregrinación y en su día se interpretó que como era ya hoy día han cambiado las cosas pero en el año 71 que es cuando la hermandad era la hermandad que había venido desde más lejos y además que era impensable desde Alemania entonces fue como era un símbolo de que hasta dónde había llegado la peregrinación posible hasta dónde había llegado la devoción entonces pues se tomó la venera además invertida porque curiosamente en heráldica la concha debería estar al revés pero no se invirtió porque se hacía como un pabellón para recoger a la imagen de la virgen y es lo que hace eso de que entre 114 sin pecado los devuelve a la mujer de emigrante y los señalamos con el de hoy y no nos equivocamos ese es el nuestro así es bueno Jairo que te vaya todo muy bien que os vaya bien aquí al lado del sin pecado que de momento nos acogió fresquita a la mañana de momento después me parece a mí que nos pasó así pero bueno estamos unidos además en lo que toca bueno lo importante es disfrutar y que lo veamos todos me alegro mucho de verte muchas gracias pues gracias Jairo uno de los que irá pegado durante toda esta rueda que vemos aquí durante todo este camino a su sin pecado y que les va a llevar hasta la patrona de Almonte durante toda la avenida de Las Palmeras pues ahora mismo están ocupando los distintos carros adornados los carros de tractor charrés todos los que van a ir acompañando en esta comitiva a la hermandad de emigrantes y que se disponen como digo a lo largo de toda la avenida de Las Palmeras una hermandad que tiene también puntos muy emblemáticos a lo largo de su salida como puede ser su visita a la comandancia de la Guardia Civil a también la casa de Venancio se suelta Las Palomas si hay Petalá también hay que tener en cuenta que hoy si hay colegio mañana ya no habrá colegio en Huelva pero hoy si lo hay entonces los colegios por los que pasa la hermandad de emigrantes pues sacan a todos sus niños a la puerta que saldrán vestidas las niñas de gitán y los niños de corto y le cantarán sevillanas y salve a los sin pecado es una cosa muy bonita ver como todos los colegios se vuelcan para estar juntos emigrantes aquí mismo el primero que tenemos al ladito el colegio francés que saldrá aquí y se pondrá pues al lado también de de esta capilla para cantarle al sin pecado de emigrantes y como eso pues el Santo Ángel las Agustinas en fin diferentes colegios que le van a cantar también evidentemente momentos importantes como es el momento de la llegada al Ayuntamiento de Huelva que siempre pues es muy especial o la Comandancia de Marina en fin que nos queda mucho por vivir mucho por relatar a lo largo de esta mañana que se inicia muy tempranito al son de esa bueno pues esto era lo que sucedía a eso de las 8 y media de la mañana cuando se disponía a salir la Concha Peregrina el sin pecado de la Hermandad de Emigrantes por las calles de Huelva como decimos enseguida vamos a estar en un nuevo punto en directo con nuestros compañeros en Huelva Capital con la Hermandad de Emigrantes también vamos a estar enseguida con la Hermandad Matriz de Almonte pero antes queremos recordarles ese esfuerzo que esta casa CNH Televisión tanto en Huelva como en el Condado está haciendo para que todos ustedes puedan ver y disfrutar en directo de estos primeros actos de la Romería del Rocío 2014 por eso CNH ha preparado un amplio dispositivo técnico y humano para que hacerles llegar todos estos momentos emotivos donde los haya de la Romería 2014 así es que vamos a ver cómo ha sido ese despliegue de medios de CNH comienza en CNH la programación dedicada al Rocío la televisión líder de la provincia empieza con los especiales dedicados a la Romería más multitudinaria y que más devoción congrega entre los onubenses el pistoletazo de salida se dará el miércoles con el directo de la salida de migrantes y de la Hermandad de Almonte de hecho por la noche asistiremos en directo a la llegada de la Hermandad del Rocío de Almonte a la aldea el jueves continuaremos con los programas especiales dedicados al Rocío por la mañana acompañaremos a la Hermandad de Huelva por las calles de la ciudad desde la salida hasta su despedida por las calles del centro como cada año CNH estará en directo en la Matilla para acompañar al sin pecado de Huelva en Supernocta sin olvidarnos de la llegada de la Hermandad de Migrantes que llega a la aldea esa misma noche una llegada que como ya comentaron los integrantes de su junta de gobierno este año será muy especial el viernes Canal Huelva acompañará a las distintas hermandades del Rocío que harán su salida desde pueblos del condado a partir de las 7 de la tarde CNH conectará en directo desde el Rocío para ofrecerles la llegada de la Hermandad del Rocío de Huelva a la aldea Almonteña por supuesto estaremos muy pendientes de la llegada del resto de hermandades del condado al Rocío el sábado desde las 12 del mediodía CNH conectará en directo con la puerta del santuario para retransmitir la presentación de las hermandades de la provincia de Huelva a la Blanca Paloma la procesión de la Virgen del Rocío el lunes de Pentecostés será uno de los momentos más esperados por todos los onubenses desde muy temprano CNH conectará en directo para ofrecer los mejores momentos de la procesión por las calles de la aldea Almonteña pues como decimos una amplia programación especial en este Rocío 2014 al que nosotros queremos dedicarle pues como ven y como han comprobado año tras año especial atención a todas esas hermandades de Huelva y a todas aquellas personas que se encuentran y queremos recordarlos y mandarle un saludo especial a todas aquellas personas que se encuentran enfermas que están tanto en casa como en hospitales y que no pueden salir a verlos solamente por una de esas son las personas merece la pena este despliegue de medios de CNH para llevarles hasta sus casas todo lo que sucede en el Rocío 2014 un día un miércoles 4 de junio cuando son las 9 y cuarto vamos a dar de la mañana en el que ya tenemos a muchísimas hermandades de los distintos lugares de las distintas provincias en camino pero hoy como decimos les queremos dedicar especial atención a la hermandad de migrantes y a la hermandad matriz de Almonte el pueblo de Almonte como siempre no podía ser de otra manera se vuelca con su patrona y es la primera hermandad que llega por supuesto a la aldea sale esta misma mañana dentro de un ratito y allí está todo preparado en el alto del molinillo del chaparral para esa misa esa misa de romeros que va a comenzar dentro de un ratito y en la que nosotros vamos también a estar y a conectar para que ustedes conozcan también qué es lo que sucede en ese pueblo que ha llevado a su patrona a lo más alto y es que la romería del Rocío la Virgen del Rocío patrona de Almonte es la romería más multitudinaria de todas las que existen en el mundo puede congregar hasta cerca de un millón de personas en la aldea almonteña así es que fíjense ustedes esa devoción mariana que hay que existe por todo el mundo a la Virgen del Rocío por eso decimos que nosotros queremos acompañar también a la hermandad matriz de Almonte pues tanto en su salida dentro de un ratito como en su llegada esta misma noche pues se lo vamos a ofrecer se lo vamos a ofrecer en directo porque estamos dispuestos como decimos a hacerles llegar a todos ustedes todos esos momentos momentos en los que la gente vive con devoción mariana el Rocío en este caso este año 2014 en el que hay muchísimas novedades entre ellas recuerden esa ese recorrido de la hermandad del Rocío de Migrantes que nosotros estamos pendientes también de ofrecerles otro de los puntos en directo en los que nos hemos desplazado enseguida también vamos a conectar con nuestros compañeros en Huelva Capital con nuestros compañeros en Almonte para conocer tanto en Huelva como en Almonte qué es lo que está sucediendo y cómo se está llevando a cabo esta primera jornada de la romería así es que como decimos vamos a tener la oportunidad de conocer de conocer de cerca qué está pasando también en el municipio de Almonte todavía la aldea hasta que no llega esta noche la matriz pues está poco menos que poco poblada porque es cuando esa avalancha de gente esta misma noche de peregrinos que llegan con Almonte y de todo el pueblo de Almonte hace su entrada en la aldea y a partir de ahí comienzan a llegar las primeras hermandades otra de las novedades que fue también por cierto novedad el año pasado ya este es el segundo año que se hace es esa división en la presentación de las hermandades en esa solemne recepción de hermandades filiales y es que tanto el viernes por la tarde como el sábado vamos a estar también pendientes de esa presentación de las hermandades se divide como saben y como ya el año pasado se hizo en dos jornadas bueno pues antes de marcharnos vamos hasta Almonte para conocer en directo que está sucediendo vamos a hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad y volvemos enseguida no se vayan porque seguimos aquí en Rocío Siempre Rocío Seguimos en Rocío Siempre Rocío en esta jornada de miércoles en la que la hermandad de migrantes y la hermandad matriz de Almonte echan a andar comienza su recorrido su peregrinar hacia la aldea almonteña la primera de ellas llegará mañana por la noche y esta misma noche llega la hermandad matriz de Almonte a la aldea como decimos tenemos previsto bueno pues acompañar a las hermandades a las que hoy queremos dedicarle esa especial atención durante gran parte de su recorrido y por eso vamos a estar en directo en los distintos sitios recordarles también que hoy han comenzado su camino un total de 36 hermandades entre ellas estas dos de las que vamos a hablar hoy en profundidad la hermandad matriz y la hermandad de migrantes de Huelva y ya hay fíjense ustedes 80 hermandades en camino de las 114 filiales en camino en la jornada de hoy mañana se pondrá en camino la hermandad más numerosa la más grande en cuanto a hermanos y a peregrinos de todas las filiales la hermandad del Rocío de Huelva también tendremos por supuesto un programa especial dedicado a la hermandad del Rocío de Huelva pero nos centramos en la hermandad de migrantes porque esta sí que ha empezado la hermandad de Almonte todavía tarda un ratito en comenzar su camino la hermandad de migrantes de esta misma mañana a las 8 y media después de esa misa de romeros en su casa hermandad muy emotiva por cierto donde también ya las lágrimas brotaban de algunos peregrinos que estaban deseando que llegara el momento y es que son muchos los preparativos un año completo pues esperando para este día este momento y como decimos después de esa misa a las 8 y media salía sin pecado de la hermandad del Rocío de Migrantes por las calles de Huelva hace un momentito pasaba por la Guardia Civil y ya se encuentra ya se encuentra bueno pues en camino de ese recorrido novedoso amplio recorrido de este año de la hermandad de migrantes una hermandad también por cierto que tiene novedades no solo en el recorrido sino que este año pues son los todos los hermanos de la hermandad los que hacen la función de hermano mayor no hay hermano mayor y por lo tanto bueno pues su presidenta Belén Requena pues toma de alguna manera el mando para que todos los peregrinos y todos los hermanos de la hermandad del Rocío de Migrantes pues lleven lleven adelante ese sin pecado hacia la aldea del Rocío así es que va a ser un año especial por aquello de que no hay hermano mayor un año especial por aquello de que el recorrido mucho más amplio iba a pasar y nosotros vamos a estar en ese punto importantísimo la iglesia del Rocío ese punto novedoso y que hoy volverá a vivir todo el barrio de la isla chica con la hermandad de emigrantes y bien cada año pasa por allí la hermandad del Rocío de Huelva la hermandad de emigrantes lo hace este año como novedad y quiere retomar ese momento tan emotivo que se vive en las puertas de la iglesia del Rocío con otra la segunda de las hermandades la primera en salir a la calle salir a los caminos que es la hermandad de emigrantes pues ese itinerario como decimos que recorría primero pues desde su casa hermandad hasta la calle puerto hacia arriba y coge por la avenida de Andalucía hasta allí por la avenida Galaroza llega hasta la iglesia del Rocío y ese será como decimos ese momento momento esperado esperado por muchísima gente que no veía la hermandad de emigrantes por el barrio de la Isla Chica ni la veía por supuesto en esa iglesia del Rocío además va a pasar por las calles Los Milanos Calle Blanca Paloma Calle Beas esas calles que antiguamente bueno pues tenían protagonismo y de allí pues allá a la Plaza del Punto hasta la ofrenda al monumento de la Virgen del Rocío bueno pues esto es parte del recorrido a partir de ahí ya saben avenida Martín Alonso Pinzón y tantos momentos emotivos precisamente en esa avenida Martín Alonso Pinzón en esa gran vía de Huelva pues está nuestra compañera Susana Martín muy buenas Susana buenos días ¿qué tal? Hola buenos días Concha pues mira me encuentro como tú bien dices justo en la puerta de la Diputación Provincial de Huelva lugar emblemático por el que la carreta del sin pecado de migrantes pasará dentro de un ratito todavía por aquí como puedes observar muy poquita gente puesto que este año el recorrido es tan grande el recorrido de la hermandad de migrantes que todavía a la gente no le ha dado tiempo de pasar por aquí y quedarse esperando a que llegue la hermandad antes de llegar a la Diputación Provincial de Huelva y al Ayuntamiento de Huelva lugares emblemáticos insignes del recorrido de esta hermandad vamos a acudir a momentos entrañables como por ejemplo el paso por primera vez en su historia de la hermandad por la calle Blanca Paloma por la Isla Chica justo muy cerquita de la Iglesia del Rocío lugar donde estuvo la sede de esta hermandad han querido su Junta de Gobierno ha querido que este año por primera vez en recordar esos momentos y pasar por ese lugar aquí estamos como decimos a la espera de que empiece a congregarse multitud de personas y que arropen a la carreta como decimos de la hermandad de migrantes y este año también como novedad ya nos lo contaron en el plató de Aldía van a cantar el orfeón y la escolanía de Huelva aquí en las puertas del Ayuntamiento de la capital y por supuesto también estaremos muy pendientes de ese ramo de flores que le va a depositar el presidente de la Diputación Provincial de Huelva Ignacio Caraballo a esta hermandad que este año tiene esa peculiaridad que no lleva hermano mayor ni hermana mayor pero que sí lleva esa representación esa amplia representación de todos y cada uno de los que componen la Junta de Gobierno de esta hermandad de inmigrantes como decimos Concha muy pendientes de lo que va a suceder en esta tarde nos hemos en esta mañana nos hemos despertado con unas temperaturas maravillosas la temperatura acompaña a los romeros romeros que se van a adentrar por las calles de Huelva y por supuesto por supuesto por las arenas del Rocío hasta llegar a ver a la Blanca Paloma temperaturas cordiales temperaturas geniales esperemos que durante la mañana y durante la tarde suban algo más pero que no sean del todo agobiantes para que el discurrir de la hermandad sea lo mejor posible hay que recordar que hoy también sale la hermandad matriz de Almonte que esta hermandad hoy mismo también llegará a la aldea almonteña y que CNH estará allí con su dispositivo esperando a que llegue también Concha de momento es lo que tenemos ah y sin olvidarnos de ese monumento que tenemos aquí muy cerquita en la plaza del punto de la hermandad de la Virgen del Rocío y que bueno se vivirán momentos muy especiales también ahí con las ofrendas florales a la Blanca Paloma esto es lo que tenemos de momento aquí en la Diputación Provincial de Huelva Concha pues muchas gracias Susana en cualquier caso yo te quería preguntar una cosa no sé si me escuchas no si tú que has estado hablando hace un par de días con la hermana mayor con la presidenta mejor dicho que este año no hay hermano mayor con Belén y que te contaba de la experiencia que van a vivir sin hermano mayor este año pues mira van a vivir una experiencia inolvidable porque este año porque por circunstancias nos comentaban los miembros de la Junta de Gobierno su vicepresidente Antonio Gálvez que tuvimos la oportunidad de tenerle el lunes en Aldía nos contaba que este año por avatares por circunstancias de la vida pues no no se ha presentado ninguna candidatura hermano o hermana mayor bueno pues esto ha supuesto quizás algún problema para la hermandad porque claro al no presentarse ningún hermano mayor nadie que lleve la carreta del sin pecado de la hermandad de migrantes hasta el rocío bueno pues supone sobre todo pesar para todos los hermanos y cierta pena o cierta nostalgia pero aún así los 17 componentes de esta Junta de Gobierno han dicho bueno pues no pasa absolutamente nada porque entre todos nos vamos a apoyar entre todos vamos a sacar fuerzas de flaqueza y así lo han hecho son este año como de manera especial y como primera vez en su historia la hermandad de migrantes lleva 17 hermanos mayores oye ¿cómo se van a organizar? a la cabeza es su presidenta y es ella la que va a llevar junto con el resto de Junta de Gobierno a todos los peregrinos hasta el rocío bueno de momento se están organizando bien pero tenían ellos algún temor de cómo se iban a organizar claro son muchas personas y nunca saben lo que les esperan bueno no sé si nos escucha creo que ya hemos perdido hemos perdido la conexión bueno en cualquier caso de momento se están organizando bien eso es lo que estamos viendo y estamos viviendo y lo hemos visto y vivido esta misma mañana cuando recordemos a las ocho y media de la mañana bueno pues ya apuntó a la su cita poco más de las ocho y media salía ya la carreta del sin pecado esa concha peregrina de la casa hermandad y se disponía a pasear por las calles de Huelva para despedir a toda la capital onubense antes de echarse a los caminos de momento como decimos bueno pues está todo más o menos organizado en cuanto a la hermandad de Migrantes pero también queríamos hablar y se lo hemos comentado desde que empezamos este programa queremos hablar hoy y prestarle muchísima atención a esa salida de la hermandad del rocío de Almonte a esa salida de la hermandad matriz de Almonte y allí está nuestra compañera Rocío Pereira ella está con el hermano mayor muy buenos días Rocío cuéntanos tenemos a Rocío ¿verdad? bueno nos vamos a marchar hasta Almonte vamos a ver si podemos conectar con Rocío ella se encuentra con el hermano mayor y es que dentro de muy poquito va a salir como decimos también esa hermandad para caminar ese cortito pero intenso camino desde Almonte hasta el Rocío vamos a ver si podemos conectar con ella y si tenemos algún problema lo dejamos para dentro de un momentito vamos a ver si podemos recuperar esa conexión la teníamos y bueno se nos ha ido ya saben estamos en riguroso directo son las 10 menos 20 de la mañana y estamos llevándoles hasta sus casas tanto la hermandad del rocío de inmigrantes y ese camino por las calles de Huelva como la hermandad matriz de Almonte con la que enseguida vamos a intentar hablar porque ellos están preparando también este camino de este rocío 2014 que ha llegado ya el momento un rocío que se presenta con un poquito de calor pero de momento parece que las temperaturas no son tan elevadas en torno a los 28 grados será la máxima de temperatura en la jornada de hoy en la provincia de Huelva una media de 28 grados bueno no son 30 y tantos como en algunas ocasiones pero bueno tampoco es como el año pasado que en algunos momentos hasta llovió y hizo un poquito de frío en fin que mientras recuperamos esa conexión con nuestra compañera Rocío Pereira que está con el hermano mayor de la hermandad matriz de Almonte hacemos un alto en el camino muy breve porque volvemos enseguida para contarles todo lo que sucede en la romería del rocío de este año bueno pues retomamos nuestro programa Rocío siempre Rocío y nos vamos a marchar directamente hasta el municipio de Almonte allí en el Chaparral que ambiente hay muy buenos días Eva Ramos compañera muy buenas de Romero la misa que va a dar paso un recorrido por el municipio de Almonte tanto de miembros de la junta de gobierno de la hermandad matriz de Almonte como al hermano mayor de esta romería 2014 Alfonso Martínez Maraber estamos viendo ahora mismo se está procediendo están entrando el hermano mayor y toda toda la gente que está acompañando al hermano mayor en este día muy importante su vida y muy especial para él estamos en el Chaparral en el recinto que se va a llevar a cabo esa misa de Romero como estamos diciendo un sitio emblemático para todo el mundo rociero aquí se han vivido momentos muy importantes los traslados de la Virgen del Rocío se llevan a cabo aquí aquí donde se le quita el pañito a la Virgen del Rocío para que llegue a su aldea también se lo quitan para cuando llega aquí al municipio de Almonte nuestra compañera Rocío Pereira ha hablado esta misma mañana en primicia con el hermano mayor de la hermandad matriz de Almonte minutos antes de que el hermano mayor fuera a la iglesia de la Asunción aquí muy cerquita del Chaparral para recoger el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte Rocío Pereira muy buenos días ¿Rocío? ¿Rocío? Intentamos volver a recuperar a Rocío que se nos resiste hoy bueno pues vamos a a hablar a hablar de otros asuntos porque hoy vamos a a prestar atención como hicimos a Almonte y vamos a ver si mejoramos ese sonido volveremos a conectar enseguida en directo con el Chaparral y es que hoy miércoles día 4 de junio a partir de las 10 de la mañana pues prácticamente dentro de un momentito está previsto esa misa de romeros en el Alto del Molinillo en el Chaparral y este este es el ambiente ahora mismo allí en este lugar en el Chaparral donde cada año se celebra esa muy buena cuéntanos si muy buena Eva cuéntanos estamos viviendo hoy concha muy buena que tal aquí estamos en el Chaparral mucha gente en torno al hermano mayor que este año en primicia va a hacer pues el recorrido andando no es lo habitual normalmente lo hace el hermano mayor a caballo pero él este año lo ha decidido así por eso está ahora mismo pues como lo vemos ahora mismo al lado del sin pecado también está al lado del presidente de la junta de gobierno de la hermandad matriz de Almonte Juan Ignacio Reales su hijo también lo acompaña en estos momentos y también vemos muy cerquita a su mujer y a su hija Rocío están ahora mismo pues muy pendientes de que empiece esa misa de Romero una misa que va a dar lugar después pues a un recorrido por las calles del municipio de Almonte muchos almonteños se han venido hoy aquí para disfrutar de un día muy especial el día en el que comienza para Almonte la Romería aunque la Romería como bien decimos o como bien decimos la gente de Almonte empieza cuando la hermandad matriz pisa el Rocío porque es la primera hermandad que bueno que pisa la arena bendita la arena de la Virgen del Rocío de la aldea así que ahora mismo estamos esperando que empiece esa misa vemos también hombres a caballo amigos y compañeros y familiares también del hermano mayor de la hermandad matriz Alfonso Martínez Marabert nuestra compañera Rocío también está aquí acompañándonos en la mañana de hoy mucha gente guapa con chat mucha gente muy arreglada trajes espectaculares vemos por aquí también la gente se quiere poner guapa para el día de hoy para disfrutar de toda una jornada muy intensa para el mundo rociero con mucha ilusión y muchas ganas hemos visto al hermano mayor durante todos estos días desde que fue nombrado hermano mayor para la romería 2014 va a dar comienzo ya la misa de Romero es la ofrecía que va a poner en marcha el camino de hoy y por tanto también a intensificar nuestros deseos y todo ese impulso interior que nos va moviendo ya como dice la sevillana venga el toque del campaní empieza a moverse ya al estómago y todo pues eso es el gran deseo que hay en el interior de cada montaño y cada montaña bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitando una fuerza de salvación según la vía predicho desde antiguo por boca de su santo profeta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu hermanos antes de nada las gracias al Señor por lo que nos va concediendo y en segundo lugar vamos a abrir nuestros corazones y abrirlos al amor de Dios para pedir e implorar la gracia de la misericordia y el perdón el camino de hoy nos va a recordar que somos peregrinos también en esta existencia la existencia del hombre es un peregrinaje es un camino que hay que hacer un camino en el que no hay marcha atrás solamente mirada hacia atrás pero la mirada hacia atrás es nostalgia y nosotros no somos nostálgicos nosotros somos hombres de esperanza por lo tanto mirar el camino de frente y hacia adelante con ese gran deseo que hay en el interior de cada uno pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros tú que elegiste el seno virginal de María para tu encarnación Señor ten piedad Señor ten piedad tú que nos entregaste a tu madre desde la cruz como madre nuestra Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que la llamaste a tu presencia y la hiciste asunta al cielo Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso rico en misericordia y amor perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Salvador de los hombres que por medio de la bienaventurada Virgen María Arca de la Nueva Alianza llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel concédenos ser dóciles a la inspiración del Espíritu para poder llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tu grandeza con nuestras alabanzas y la santidad de nuestras costumbres te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vivis reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor No digo que nos sentemos porque no se siente hoy nadie Así que vamos a escuchar la palabra del Señor Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate hija de Sion Grita de júbilo Israel Alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén El Señor ha cancelado tu condena ha expulsado a tus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás Aquel día dirán a Jerusalén no temas Sion no desfallezca tus manos El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva Él se goza y se complace en ti te ama y se alegra con júbilo como el día de fiesta Palabra de Dios te alabamos en el Salmo respondemos que grande es en medio de ti el Santo de Israel que grande es en medio de ti el Santo de Israel el Señor es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación que grande es en medio de ti el Santo de Israel dad gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso que grande es en medio de ti el Santo de Israel tañed para el Señor que hizo proezas anunciadla a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de Sion que grande es en medio de ti el Santo de Israel que grande es en medio de ti el Santo de Israel aleluya aleluya dichosa tú Virgen María que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá aleluya el Señor esté con vosotros un día muy especial que están viviendo desde aquí desde el Chaparral en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa palabra del Señor por no cansar mucho pero si por lo menos dejar unas ideas claras en este inicio en esta mañana en primer lugar saludar a todos al padre Zacarías a todos los que hace posible hoy esto al hermano mayor al presidente y la junta de gobierno de la hermandad matriz al pueblo de Almonte a medio de comunicación que hoy nos acompaña también todos tienen puesto hoy la mirada puesta hacia nosotros hacia Almonte todos tenemos puesta esa mirada esa esperanza y nos impulsa para poder dar los pasos uno a uno hasta podernos encontrar todos en la presencia de la madre en presencia de la madre que nos reúne a todos pero no podemos olvidar de que en esta mañana estaba recordando digo hay que ver como en lo militar con un toque de trompeta hace la llamada en otro sitio con una hoy día ya con los móviles y con todas estas cosas ¿verdad? se va convocando se va llamando nosotros todavía lo hacemos a través del cohete y la campana el cohete y la campana nos va anunciando y llamando a lo que hoy nos dice la lectura alegra ti hija de Sion alegraos es la alegría y la alegría no simplemente de alegrarse porque hay que alegrarse sino la alegría porque el corazón de Almonte está rebosando porque el corazón de los rocieros está rebosando y rebosando de amor hacia la madre en el que vamos sintiendo la llamada a veces nos hace falta que nuestra madre nos llame nuestra madre y la tierra sino que basta que sepamos que este día es su santo su cumpleaños ya vamos comenzando a preparar e ir anunciándonos todo oye que mañana pasado mañana es día de mamá cuánto venimos haciéndolo nosotros también oye recuerdo y te acuerdo en que llega Pentecostés y es el día del rocío de la gracia de Dios es el día de nuestra madre es el día en el que nos llama nos convoca gracias a los acontecimientos de la Eucaristía lo vamos a vivir los que peregrinamos en este mundo y los que ya partieron de este mundo la Eucaristía nos une a todos el día de Pentecostés reunirá a todos los que estamos físicamente pero también a los que ya partieron y no están con nosotros físicamente todos viviremos y compartiremos y todo es gracias a que la madre nos está llamando y está impulsando el corazón del monte y el corazón de los rocieros por tanto llamada que nos hace a todos a salir y salimos de nuestra comodidad en casa se está mejor sin embargo vamos para allá porque nos llama dejamos la comodidad dejamos los placeres dejamos todo lo que se nos ofrece y nos da igual como estemos pero nos marcharemos para encontrarlo que el camino hermanos lo veamos siempre iluminado con la alegría y puesta nuestra mirada en quien es la que nos está llamando quien es la que nos convoca yo veía que es llamada particular para el monte pero es llamada universal también para todo el mundo rociero y las puertas por supuesto abiertas para todo el que quiera participar y todo el que quiera sentir y verse cobijado por la mano y el poder de tan gran madre que intercede por nosotros que tengamos buen camino y que todos podamos vivir este encuentro en estos días que ella nos está llamando que así sea emocionado el párroco de la hermandad matriz del monte del pueblo del monte está emocionado en estos momentos que está viviendo pues esta misa todos los romeros se han acercado hasta el chaparral para vivir un momento mágico un momento que solo se vive una vez al año hermanos ahora vamos a orar a Dios bajo el impulso y el amor de nuestra madre del rocío para que guarde de todo mal al mundo y para que nos santifique en la verdad por la iglesia para que permanezca en oración y en constante servicio a los más pobres roguemos al Señor por los pastores de la iglesia para que apacienten al pueblo de Dios con el traje en el chaparral es lo que sucede ahora mismo en el chaparral en el monte donde se está celebrando esa misa de romeros que ha empezado bueno pues con un poquito de antelación poco antes de las 10 comenzaba esta misa a la que hemos seguido en parte en directo y bueno pues vamos a volver enseguida a conocer qué es lo que ha pasado ahora nos vamos a la guardia civil a ver qué sucedía los caballistas que han seguido por delante de la plaza de toros mientras que el sin pecado se va a desviar como estamos viendo para llegar a esta comandancia donde les espera el coro de la guardia civil ¡Viva! ¡Viva la guardia civil! ¡Viva! ¡Aquí la tenéis! ¡Viva! y así es aquí está el sin pecado donde se le va a cantar sevillanas por parte como digo de este coro de la guardia civil ahí está ya la carreta del sin pecado mirando hacia la comandancia de la guardia civil y mira cómo le sacan aquí ahora unas copitas de aguardiente y de vino dulce a los miembros de la hermandad de inmigrantes vamos a acercarnos hasta el coronel de verdad se esperaba esta acogida tantas minutos de la guardia civil sí que es un momento especial para ellos y para nosotros también de hecho ya se respiraba una sensación rara aquí en el patio desde las ocho de la mañana ya había un ambiente muy bonita un ambiente rociero rociero totalmente muchas gracias a vosotros el primer año y viviendo este momento que bueno tiene que ser esperado y recordado por todos y por usted especialmente además es verdad es un momento que si no se vive no se puede describir muy bonito pues nada disfrute muchas gracias vamos a escuchar a este coro de la guardia civil que le apela la paloma al migrante rociero que le apela la paloma al migrante rociero invita a la guardia civil en este día de emociones en mi puerta hasta los fríos cuando no eres caminante a la vida en el vacío mandala golpe de ola dándole gracia al cielo dándole gracia al cielo corta la golpe de ola dándole gracia al cielo corta la golpe de ola dándole gracia al cielo dándole gracia al cielo porque no habéis sotredido el devuelvo en los fríos porque no habéis sotredido el devuelvo en los fríos invita a la guardia civil en este día de emociones en mi puerta hasta los fríos cuando le reza el migrante a la vida en el vacío ¡Viva la Virgen de Roci! ¡Viva! ¡Viva la Armandad de Milagros! ¡Viva! ¡Viva San Blanco Marón! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Que viva sus peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Ahí estaban los vivas del coro y de Nona Ortiz alcalde de Carretas de la Hermandad de Migrantes que ya manda que se den la vuelta a la carreta mientras ahora le están haciendo una ofrenda de flores al Sin Pecado ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 Vemos esa pequeñita que han subido a la rueda para que ponga ella las flores Vemos como el sin pecado luce esos lazos Con los colores vaticanos de Juan Pablo II Con esa leyenda que reza en ese mismo lazo de los colores vaticanos En honor a Juan Pablo II, santo Y que estuvo en Huelva En 1993 Pues ahí se marcha ya la carrera En la Iglesia del Rocío Ese punto, ese punto novedoso en el recorrido de la Hermandad de Migrantes de este año 2014 Un año en el que como decimos su recorrido es mucho más amplio Recorre toda la avenida Andalucía, avenida Galaroza, las calles del barrio de Isla Chica En la Iglesia del Rocío hará una parada en la que vamos a disfrutar de momentos muy emotivos Y bueno pues por toda esa avenida recorrerá las calles hasta el monumento siguiente parada De aquellas que hacen historia El monumento a la Virgen del Rocío en el punto Seguirá por diputación, ayuntamiento, comandancia de la Guardia Civil Y hasta su salida por la avenida Francisco Montenegro Por aquí muy cerquita que por cierto recordemos que CNH y Kiosco Manolín Ofrecen y regalan a los peregrinos agua, agua fresquita Para que su caminar pues no sea tan duro como es estos días de Rocío Con las temperaturas como las que tenemos hoy Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad Y volvemos enseguida en Rocío, siempre Rocío en esta romería de 2014 ¡Gracias! 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 Rocío, siempre Rocío, de vuelta en este programa especial Ya saben que tenemos en esta casa programación especial Durante toda esta romería del Rocío, durante toda esta semana Y estaremos en los lugares más emblemáticos de las hermandades En este caso hoy estamos siguiendo de cerca la hermandad matriz de Almonte Hemos vivido en directo esos momentos de la misa de Romero Que ya está a punto de terminar Desde el Chaparral, desde el Alto del Molinillo Donde se congregaban pues todos los hermanos de la hermandad matriz de Almonte Para asistir a esa misa previa ya a la salida de la hermandad Eso sí, hay un pequeño intermedio, por llamarlo de alguna manera Se ponen cómodos los peregrinos Tanto presidente, hermano mayor, como el resto de hermanos Se ponen ropa cómoda y salen a los caminos Al camino desde Almonte hasta la aldea del Rocío Pero nos vamos a venir ahora a Huelva Capital En concreto nos vamos a marchar hasta la Gran Vía Donde se encuentra nuestra compañera Susana Martín Muy buenos días de nuevo, Susana Cuéntanos qué pasa por ahí Hola, muy buenas de nuevo, Concha Bueno, pues por aquí el ambiente parece que empieza a florecer Que numerosas personas comienzan a salir sobre todo de los trabajos Que están aprovechando esta media hora de desayuno Sobre todo las personas que vienen de trabajar de los organismos oficiales Cerquita de esta zona de la Gran Vía Y que están aprovechando, como decimos, para desayunar Y pendientes, muy pendientes de la hermandad de emigrantes Hermandad que salía esta mañana a las 9 de los 25 Desde su casa hermandad, desde donde tiene su sede canónica Que veíamos a Belén Requena, a la presidenta también de esta hermandad Porque como todos ustedes saben, y les venimos recordando durante todo este programa especial Que venimos haciendo hoy, esta hermandad no cuenta con hermano mayor ni hermana mayor Y que son los propios miembros de la Junta de Gobierno Los que están desempeñando esta enorme labor Nosotros seguimos aquí en la Gran Vía Muy pendientes de lo que sucede esta tarde En la Diputación Provincial de Huelva En el momento en el que el presidente Ignacio Caraballo Sea el que le ponga ese ramo de flores Con motivo de la ofrenda floral Y ahora nos vamos a ir con nuestros compañeros de Almonte Adelante Muy buenos días a todos los que nos están viendo Desde las cámaras de CNH Efectivamente nos encontramos en el recinto de El Chaparral Donde está a punto de concluir esta misa de romeros Que va a dar el pistoletazo de salida Por el recorrido de la hermandad matriz de Almonte Por las calles de la ciudad Luego vais a poder ver una entrevista Que hemos realizado al hermano mayor de esta romería 2014 Alfonso Martínez Maraber Donde ha contado las primeras impresiones Y es que el hermano mayor es una figura clave en esta romería Él es el que elige el recorrido Que va a realizar la hermandad Hasta que aproximadamente sobre las una y media de la tarde La hermandad inicie el camino de los llanos Hasta llegar al aldeal monteña Todo eso se lo estamos contando aquí La misa se iniciaba sobre las diez menos cuarto de la mañana Ya le digo que está a punto de concluir Y nada, con eso nos vamos a quedar ahora ¿Qué tal por Huelva, Susana? Bueno, pues Susana la recuperaremos enseguida Ya nos contaba cómo es ese ambiente En la gran vía que ya se ha preparado Esa alfombra en el ayuntamiento Para recibir a la carreta de emigrantes A la concha peregrina Un lugar, como saben, esa gran vía Pues con varias paradas en las que se le ofrecen distintos ramos de flores Empezando por la plaza del punto Donde el monumento, la Virgen del Rocío Recibe esa primera ofrenda floral Seguidamente la Diputación Provincial de Huelva Es el presidente, Ignacio Caraballo El que le impone ese ramo de flores a la concha peregrina Y el ayuntamiento es uno de los momentos más emotivos del recorrido por la ciudad El ayuntamiento de Huelva es otra de las paradas en esa gran vía Y la subdelegación del gobierno, todavía un poquito más cerca ya de la Plaza de las Monjas Otra de las paradas para que el subdelegado también deposite ese ramo de flores Bueno, pues distintos puntos en los que vamos a estar Y recuerden, uno de esos puntos, de esos momentos importantes, emotivos, interesantes Y novedosos, sobre todo de la jornada de hoy Es el de la Iglesia del Rocío Donde la hermandad de emigrantes vuelve, vuelve a pasar Y vuelve a postrar su sin pecado en las puertas De la iglesia que lleva el nombre de la Virgen del Rocío La Iglesia del Rocío de Huelva Capital Como decíamos, hemos estado viendo y disfrutando esa misa de Romero Ya nos decía nuestra compañera Rocío Pereira Nos contaba también Eva Ramos, ambas en Almonte Pues cómo está siendo esta jornada Esta jornada, desde muy tempranito, pues hermano mayor, presidente Y toda esa junta de gobierno de la hermandad Pues se pone en marcha Y nosotros le vamos a contar todo lo que está sucediendo Tanto en la aldea de... en el municipio de Almonte Que todavía en el Rocío no, el Rocío esta noche En ese programa especial con la llegada de la matriz Como en ese sitio que ven, en esa Iglesia del Rocío Porque ese es el ambiente ya que hay en la Iglesia del Rocío Esperando a que pase la hermandad de emigrantes de un momento a otro Decimos que es un momento importante y emotivo Y sobre todo por esa novedad que supone Que la hermandad haya, bueno, pues ampliado su recorrido La hermandad de emigrantes para pasar por esa Iglesia del Rocío Cada año veíamos cómo era la hermandad de Huelva La que pasa, de hecho tiene su casa de hermandad muy cerquita Pasa por esta Iglesia del Rocío Y este año, como decimos, como novedad Tenemos esa parada de la hermandad de emigrantes aquí En este lugar en el que ustedes ven Ya es ese el ambiente que hay en la Iglesia del Rocío En pleno corazón de la Isla Chica En ese barrio de la Isla Chica Donde el Sin Pecado se va a acercar Y donde a buen seguro vamos a escuchar Esos cantes, esos rezos y esos vivas A la Virgen del Rocío, al Sin Pecado, a la Blanca Paloma Así es que ya estamos viendo Cómo se va poblando de gente este lugar Este lugar de la capital de Isla Chica Esta Iglesia del Rocío Esas son imágenes, como ven en directo En una mañana en la que, aunque hace calor Esta brisita que corre Y lo podemos ver, la gente que está ahora mismo esperando Esa brisita que corre parece que hace un poquito más agradable Tanto la espera de todas estas personas devotas A la Virgen del Rocío Y a la hermandad de emigrantes Pues como a todos los peregrinos Que van sin pecado tras la concha peregrina Una Iglesia del Rocío, como decimos Que este año tendrá ese doble recibimiento Y bueno, pues ese doble recibimiento Decimos que hoy es la hermandad de emigrantes Mañana será la hermandad del Rocío de Huelva Bueno, pues desde este punto En Huelva Capital Desde la Iglesia del Rocío en Huelva Capital Nos vamos a marchar de nuevo Para conocer cómo es el ambiente A esta hora de la mañana A las diez y media de la mañana En la aldea En la aldea, no, en el municipio Vaya, hombre, la aldea Hasta esta noche Que no llega a la hermandad No tendrá vida Hasta el municipio de Almonte Hasta el Chaparral En el Alto del Molinillo Donde se celebra esa misa de Romero Vamos a ver Qué está sucediendo allí ahora Y si ya ha concluido o no Esa misa Pues sí, esas son imágenes De como ya los peregrinos Y como los hermanos Están ya, los romeros Están ya esperando para iniciar ese recorrido Por las calles del pueblo Unas calles que, como decíamos El recorrido lo elige el propio hermano mayor Vamos a conectar y hablar A ver qué nos cuenta Eva Ramos Que se encuentra allí en Almonte Muy buenos días de nuevo, Eva Cuéntanos Ahora mismo se están viviendo aquí Momentos muy emocionantes Se está escuchando esa salve de fondo Y bueno, ya tenemos al sin pecado De camino a ese recorrido El párroco de Almonte Ha recordado, ha hecho un llamamiento A la responsabilidad De todos los peregrinos Que van de camino al rocío Que sean muy responsables Además, esta misa También han querido dedicarla A las personas que ya no están con nosotros Y también a las hermandades Que están haciendo en este momento El camino hacia la Virgen del Rocío Hacia la Blanca Paloma La Reina de las Marismas Ella que lo ve todo Desde donde está Ella que está sintiendo con nosotros Este momento Que estamos viviendo todo desde aquí Desde el Chaparral Un lugar emblemático Un lugar de encuentro De muchos rocieros Almonteños Que se han venido hoy hasta aquí Para vivir Junto al hermano mayor Junto a los miembros De la Junta de Gobierno De la Hermandad Matriz de Almonte Unos momentos únicos Que como bien decíamos antes Se viven una vez al año Y hay que disfrutarlo Solo como ellos saben hacerlo Aquí Junto al hermano mayor Junto a la Virgen del Rocío Hay mucha gente aquí En el Chaparral Viviendo este momento Mucha gente que se ha acercado hasta aquí Mucho acompañamiento Al hermano mayor Que como también decíamos antes Pues va a hacer ese recorrido Por el municipio de Almonte A pie Nos comentaba esta mañana Que lo hacía así Porque mucha gente Que lo acompaña en la hermandad Pues no tiene caballo Entonces pues Ha preferido hacer este recorrido Por las calles de Almonte Andando Un fuerte aplauso Están dando ahora Los rocieros Porque ya Va a finalizar Esa misa de Romero Ahora va a empezar Se van a enfilar Para hacer un recorrido Por las calles del municipio Un recorrido que va Que va Que está muy completo este año ¿Vale? El recorrido Normalmente lo eligen el hermano mayor Este año también ha sido así Y él quería Hacer un gesto Bueno Muy peculiar Algo que Que él quería hacer Desde que fue nombrado Hermano mayor Él quería Que pasar por la puerta De su madre Va a ser así Va a pasar por la puerta Donde él se crió Y va a poder estar junto a ella Compartiendo también Un momento Único en su vida Un momento que Hemos vivido con él Nosotros también Cuando hemos hecho Las entrevistas Durante todo este tiempo Desde que fue nombrado Hemos estado con él Los días de la novena Decía Que él no estaba nervioso Que no lo estaba Incluso hoy Minutos antes Cuando nuestra compañera Rocío Pereira Hablaba con él Ha podido hablar con él En las puertas de su casa Ha dicho Que él estaba muy sereno Que él tenía muchas ganas Que había puesto Mucha ilusión En el día de hoy En todo el Rocío Y que tiene muchas ganas De que todo salga bien Y que todo vaya Hacia adelante Rocío Pereira Nuestra compañera Rocío Pereira Está justo en otro lado Del chaparral Rocío ¿Hay por ahí Algunos caballos? ¿Cuánta gente Podemos ver por ahí? Pues hay aquí Dos centenares de personas Que están alrededor Del sin pecado De la hermandad de Almonte Lo está aportando Lo está aportando el hermano Del hermano mayor Que es Francisco Martínez También me han dicho Que a lo largo del recorrido Lo va a aportar Francisco Martínez El sobrino Del hermano mayor Así que se Lo irán pasando Porque supongo Que es pesado Alrededor del sin pecado Hay una veintena De caballistas También están Las varas Toda la comitiva De gente De la junta De gobierno De la hermandad Matriz de Almonte Puedo ver A lo lejos Juan Ignacio Que es el presidente De la hermandad Matriz Que vamos a intentar Hablar con él En un rato Hemos de decir Que la banda Municipal De Güévar Es la que Ha puesto los zones A esta misa De Romero Y pronto se va a iniciar Ese recorrido Por las calles De Almonte Que luego Vamos a hablar de él Y vamos A entrar en detalles Porque es un recorrido Muy especial Que ha elegido El hermano mayor De la hermandad Matriz de Almonte De esta romería 2014 Así que Con eso Os vamos a dejar Susana Os devolvemos La conexión Juan Ignacio Real El presidente De la hermandad Matriz de Almonte Juan Ignacio ¿Cómo se están viviendo Aquí estos momentos? Bueno pues Con mucha emoción Con mucha ilusión Un día Muy bonito De mucha alegría Para el pueblo de Almonte Porque llegamos Al final de un año Y al principio De un camino Que significa Un nuevo rocío Mucha gente andando El hermano mayor Ha decidido este año Que ese recorrido Por la calle de Almonte Mucha gente La haga andando Porque cuando él Decide hacerlo andando Mucha gente También lo acompaña Claro efectivamente Es el año En el que muchas personas Que no son caballistas O que no tienen posibilidad De hacerlo a caballo Pues aprovechan Para acompañarlo Para hacer este desfile Andando Yo mismo soy uno de ellos Normalmente No hago esta parte Porque no voy a caballo Y este año Pues voy a hacerlo Con mucho gusto Acompañando al hermano mayor Y a toda nuestra hermandad En este desfile precioso Por las calles de Almonte Antes de encaminarnos Hacia el camino De los llanos Nos preguntaban también Que bueno Que normalmente ¿Cuánta gente hay aquí? Porque como no Eso no es algo controlado Alguien se levanta por la mañana Y dice bueno Pues yo quiero unirme A hacer el recorrido Con el hermano mayor Claro Bueno pues es difícil Todavía saber La gente que van a venir Pero bueno Normalmente en el desfile Por el pueblo de Almonte Pues siempre suele haber Entre 3.000 o 4.000 personas Entre los que van a pie Los que van a caballo Los que van en los charrées En los carros Y a eso se añaden Todavía muchos más Por el camino Es curioso Que nuestra hermandad Que tradicionalmente Y todavía Pues se caracteriza Porque la gente va a caballo Y el propio sin pecado Va a caballo Pero también es verdad Que cada vez Cada año más Se va viendo muchos peregrinos A pie Andando detrás del sin pecado Por nuestro camino de los llanos Hasta llegar al rocío Algo que antes No era tan habitual Pero que cada vez Como estás diciendo Pues se está haciendo Pues más normal Entre los almonteños Pues sí Efectivamente Se va imponiendo Como algo normal Yo creo que también Pues otra consecuencia Más de los tiempos Y bueno Todo el que viene Siempre es bienvenido Lo importante es Peregrinar hacia la Virgen Se venga en carro Se venga a caballo O se vaya a pie Juan Ignacio Feliz Romería Aunque le advierto Que nos vamos a ver Más veces por aquí Pues será un placer Gracias Eva Feliz Romería Feliz Rocío a todos Pues aquí estamos Con Juan Ignacio Real El presidente de Armandad Matriz de Almonte Él va a enfilar también Ese recorrido Se va a poner en la fila Ya pues para acompañar El hermano mayor En este momento Tan especial para él Y para toda la familia Y todos los rocieros Y todos los almonteños Que quieren hacer hoy El camino Y quieren venir Hasta la Blanca Paloma Bueno pues este es el ambiente Ahora mismo ahí en el Chaparral En Almonte Donde va a comenzar Ese recorrido Desde el que nosotros También le vamos a dar De vida cuenta Aquí en este programa Y de Almonte Nos venimos hasta Huelva Este es el momento En el que entra La carreta de emigrantes A la iglesia del Rocío Vamos a escuchar Este es el ambiente Como decimos Desde la iglesia del Rocío Este es el momento En el que El sin pecado De la hermandad De emigrantes El momento en el que La concha peregrina Pues se acerca Hasta la mismísima puerta Donde como ya lo decíamos Vivíamos durante la jornada De la salida de Huelva Pues este año también Vivimos este mismo momento Con la hermandad De emigrantes En la iglesia del Rocío Esa ofrenda floral Y esos momentos En los que Se para Y recibe El cariño El calor El apoyo De todos los fieles Que se han congregado En este barrio De la isla chica En esta puerta De la iglesia del Rocío Como ven En pocos minutos Se ha llenado de gente Y ahí podemos ver Como hay multitud De personas Que están Acompañando Al sin pecado En este día especial Y que bueno Pues seguramente Quedará escrito En las páginas De la historia De la hermandad Cuando volvía En 2014 A hacer el recorrido De nuevo Pasando por la iglesia Del Rocío Esa concha Peregrina Esa concha Que lleva A la blanca paloma Y que está Recorriendo hoy Las calles De Huelva Capital Ya se encuentra En la iglesia Del Rocío Como pueden ver Después de un amplio Recorrido Por la avenida De Andalucía Bueno, Pablo Rara Avenida de Andalucía Avenida Galarosa Hasta llegar Hasta este lugar El lugar Donde se encuentra Ahora Y donde Yabú Está recibiendo Ese cariño Vamos a escuchar Ese ambiente Que se vive Hoy Esa es traducción Colar Fantástico Y mi abosa Y Paloma Montella Siempre Viren María Si tu dulce No llega Santa Madre De Dios Nos hará merecer Su promesa Y podremos En primeros días Habitar La maripa Eterna Santa Madre De Dios Nos hará merecer Su promesa Y podremos En primeros días Habitar La maripa Eterna Vivir Viva 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 ¡Viva! 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 Tengo que decir que esta hermandad matriz de Almonte es muy peculiar en todos los sentidos, no solo porque es la hermandad madre de todas las 114 filiales hermandades que va hacia el Rocío, sino que también no tiene casetas de sinpecados y el sinpecados lo soportan los miembros de la Junta de Gobierno, en este caso el hermano del hermano mayor Francisco Martínez y su sobrino que también se llama Francisco Martínez. El recorrido por las calles de Almonte es un recorrido que elige el hermano mayor y está rodeado de calles muy especiales como la calle Feria, que es la calle por la que vive el hermano mayor y por la que también tiene que pasar esta comitiva y toda la hermandad matriz de Almonte. Luego pasa por Pastorcito, Hernán Cortés, Grupo Nuestra Señora del Rocío, Marmoleja, Feria Altozano, Héroes del Valor, Manuel de Falla, Vicente Alexander, Cristo, Sevilla, Plaza Virgen del Rocío, Sebastián Conde, Luis Benjumea, Avenida de la Virgen, Niebla, Santa Ana, Triana, Isaac, Feral, Béquer y Camino de Bellanos. Sobre la una y media de la tarde estará en la calle Camino de los Llanos, que será la última calle de la aldea Almonteña por la que luego inicie el recorrido hasta la aldea. Así que todo eso os lo vamos a contar, lo vamos a vivir con ello. Parece ser que es un recorrido bastante largo en comparación con otros años. Y tenemos que decir también que va a pasar por la calle de su madre, porque el hermano mayor, Alfonso Martínez, tenía mucha ilusión de que eso ocurriese. Así que os lo vamos a contar, ya se inicia ese recorrido y nosotros vamos a estar con ello. Concha. Que bien nos recordaba Rocío, pues no lleva esa carreta, lo llevan, lo portan, bueno, los distintos hermanos mayores, presidentes, en fin, cada uno, cada año ha portado, todos los miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad Matriz, pues cada año lo van portando, se lo van trasladando por aquello de que pesa mucho como para estar dos horas y media que dura el recorrido. Son las 11 menos 10 de la mañana y hasta aproximadamente la una y media, pues no va a salir a los caminos, como decíamos, por el camino de Los Llanos hasta la aldea del Rocío. Así es que largo el recorrido, nosotros vamos a estar en los distintos puntos también de este recorrido de la hermandad Matriz de Almonte, de la hermandad del Rocío de Almonte en su salida. Ahora lo está haciendo también, pues con toda esa comitiva formada por Charret, por algunos carros y, por supuesto, la mayoría de la gente a pie. Ahí vemos otra imagen ya de este mismo momento, el momento en el que también las hermanas de la Matriz, con sus trajes de gitana muy bien ataviadas, inician ese recorrido por las calles del pueblo. La verdad es que, como decía nuestra compañera Rocío, es un recorrido más amplio de lo habitual y es que otros años, y como eso depende de la elección del hermano mayor, otros años el recorrido ha sido un poquito más reducido y en esta ocasión, por aquello de visitar también la casa de su madre y por otros motivos que han llevado al hermano mayor a elegir ese recorrido, pues como decimos es algo más amplio que años anteriores. Le sucede prácticamente lo mismo que a la propia hermandad de inmigrantes, de la que también le estamos llevando hoy todo lo que sucede en su recorrido, pues que ha aumentado ese recorrido con la peculiaridad de que aquí, de que en Almonte cada año es diferente, cada año pasa por una calle, eso sí, casi siempre tiene unos puntos fijos, unos puntos emblemáticos donde en ningún año se quieren perder todos los almonteños. Almonteños que están deseando ya a partir de hoy, pues vivir, vivir con devoción, con devoción mariana, esta romería, este día de la salida, ese camino hasta la aldea del Rocío y recuerden que esta misma noche volveremos a estar en directo con todos ustedes en esa llegada de la hermandad matriz al monte. Una hermandad, como saben, que hasta que no llega no comienza la romería, una hermandad en la que, bueno, en cuanto comienza y pone el primer pie en la arena de la aldea del Rocío, pues comienza la fiesta, comienza la devoción, comienza a vivirse este Rocío 2014 en la aldea. Está nuestra compañera Eva Ramos ahí pendiente también, Eva, se vive de forma especial tanto como periodista como almonteña, ¿verdad? Cuéntame. Es muy especial como para cualquier almonteño y cubrir este acto, pues para mí es impresionante, Concha. Como bien dices, cuando al monte, cuando la hermandad matriz y los almonteños ponen el pie en el Rocío, comienza ya la fiesta, comienza la romería, comienza esa romería tan esperada, una romería que, bueno, que muchos viven desde algún tiempo antes porque con la novena también se abre paso al Rocío. Y buena noche fue la velada, ¿eh?, del hermano mayor también y lo disfrutó, pues, con todos los familiares y todas las personas que se quisieron acercar hasta allí. Vemos cómo ahora mismo va avanzando el sinpecado de la hermandad matriz del monte, de, bueno, de la mano del hermano, del hermano mayor, porque el hermano este año, como estamos diciendo, hemos dicho ya en varias ocasiones, ha decidido hacer el recorrido a pie, algo que no es usual, pero que cada vez, pues, se está poniendo más de moda por el hecho de que puedan acompañarlo también más personas que no tengan caballo, no tengan oportunidad de poder hacerlo, pues, montado como cualquier otra persona. Así que este año lo van a hacer a pie, van a disfrutar de la misma manera, sin duda, y también se lucen así sus trajes, porque hoy todo el mundo, todos los almondeños y todas las almondeñas lucen sus mejores galas. Su vestido nuevo se estrena aquí en las calles de Almonte. Después, Concha, normalmente se cambia ese vestido por otro más ligerito, porque va a hacer mucho calor en este camino que nos espera hasta llegar al Rocío. Entonces, van a cambiarse de vestido la hermana mayor, que luce un vestido espectacular. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo o no la oportunidad de verlo tan de cerca como yo. Está preciosa, sin duda. Un papel muy importante también la mujer del hermano mayor, que acompaña en todo momento a su marido. Al marido que este año ha tenido la suerte de ser hermano mayor, mucho tiempo deseando que llegue ese momento. Y el único, recordamos, el único que se presentó como hermano mayor y lo decidió así, que a pesar de la crisis, él decía que la ilusión podía mucho más que eso. Y que si en vez de, y además era muy gracioso, le hacíamos una entrevista y nos decía que si en vez de 10 marcas de whisky tenía que haber una, y si en vez de más cantidad de gamba tenía que haber menos, pues que iban a disfrutar exactamente de la misma manera, porque aquí se vive el Rocío, sin duda, intensamente, intensamente, Rocío. Cuéntanos, tú también estás aquí, estás en mi tierra hoy. Rocío, ¿cómo lo estás viviendo tú? Estoy en tu tierra y además estoy aprendiendo muchísimas cosas de esta hermandad matriz de Almonte, que la verdad que es maravillosa. Me decías hace un rato que no se sabe la gente que va con la hermandad, no se sabe la gente que va con ellos porque se van uniendo durante el recorrido. Sí, además que es una cosa así, Rocío, tú te levantas por la mañana y dices, mira, yo tengo ganas hoy de ponerme guapa y tengo ganas de acompañar hoy al hermano mayor, no hace falta otra cosa, hace falta ilusión, muchas ganas y ganas también de ponerte guapa. Entonces tú directamente te vas. Hace una semana le preguntábamos al hermano mayor, Alfonso Martínez, cuántos romeros iban con ellos y él decía que no me podía decir un número, que van miles, que la hermandad había preparado 5.000 bocadillos para darlos durante este recorrido. Parece que va a ser calor al final. Sí, va a ser mucho calor este año para el camino, pero bueno, muy bien, porque el año pasado recordamos tuvimos un rocío, vamos, que no se lo deseo yo a nadie, como siempre digo, hacia frío, mucho viento, eso también es muy malo para los caballos, el viento. Entonces fue un rocío particular, por eso la gente se quedaron más en casa y este año pues va a lucir este sol espléndido que tenemos hoy, vamos a poder disfrutarlo pues con muchísimas más ganas. Tenemos que decir que la comitiva de la hermandad ya ha dejado la calle feria. Este año el hermano mayor ha decidido también, porque también lo decide, si ir a caballo o ir a pie, ha decidido ir con toda su familia, se ha rodeado de toda su familia, de su mujer Pepi Acosta y de sus hijos y ha decidido ir a pie, ¿hasta cuándo ir a pie? ¿Luego hay una suelta de varas? Sí, sí, se hace el recorrido completo, que eso como bien dices, pues lo elige cada año el hermano mayor. Este año un recorrido muy completo, hemos estado viendo antes, Rocío y yo, todas las calles por las que pasa y bueno, casi que no se queda calle del municipio al monte sin coger este año y muy emocionante. Después, justo después, cuando acaba ese recorrido, pues cada uno se va a su casa, sueltan, sueltan esas varas de la hermandad y bueno, se cambian de vestido, porque ya lo he dicho antes, se dejan ese vestido, ese vestido que es un poco más de fiesta, un poco más de lucir y se ponen un vestido más cómodo, ¿no?, para el camino, que también, pues con el tiempo que hace, también es mucho mejor y más fresquita. Eva, ¿cómo es esa suelta de varas? Porque yo me estoy enterando de términos que yo no conocía. No conocía. Pues nada, simplemente sueltan las varas cuando acaba el recorrido aquí, justo en el camino de los llanos y después van a su encuentro otra vez. El hermano mayor hoy, este año, tiene la suerte de vivir muy cerca del camino de los llanos, entonces lo que hacen es cambiarse, cambiarse de vestido, cambiarse tanto él como su mujer de traje muy cerquita y después, pues, se van a entrar ya a lo que es en el camino. Bueno, pues... Porque el camino se vive, tú no lo has vivido nunca. Bueno, yo digo que vosotros vais a vivir el camino, vais a vivir de momento el recorrido, porque sé que vais a estar ahí en todos esos lugares para contárselo, contárselo a toda la provincia de Huelva y a toda la gente que nos ve a través de Internet, de todos los lugares del mundo. Sé que vais a estar ahí y yo sé también que Eva lo ha vivido en muchísimas ocasiones y Rocío está viviendo unos momentos que también son para recordar. Muchas gracias, compañeras. Enseguida vamos a volver con nosotros, no os vayáis, sé que os vayáis a otro punto para poder seguir siguiendo ese recorrido, y valga la redundancia, ese recorrido de la hermandad matriz de Almonte por las calles, precisamente de su municipio de Almonte, antes de que salga. Enseguida estamos con ella, muchas gracias, decimos a Eva y a Rocío, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, no tenemos más remedio, es una pequeña pausa para la publicidad, un breve alto en el camino, pero igual que los romeros, se paran y luego siguen, pues nosotros igual. Paramos ahora, pero seguimos enseguida. En Rocío Siempre Rocío, en esta romería del año 2014. A la puerta de su ermita, ya se asoma la pastora, a la puerta de su ermita, ya está naciendo la aurora, despiertan las margaritas. Despiertan las margaritas, gargantas enronquecidas, razón de flota y tambor, con la divina pastora, se me nubla la razón. ¡Dormirió!